Otra vez en la confianza en que me conoces, te conozco, pruebas mis servicios, pruebo tus servicios. Es más, hasta regalamos obsequios o regalamos cosas para que podamos conocernos. Y eso nos da la confianza de saber con quién estoy tratando y haciendo negocio. ¿Tengo que irme paso por paso como para hacer negocio? ¿En qué sentido paso por paso? Me refiero si hay por ahí algunos consejos o algunos tips de que tenemos que llevar como una bitácora en un momento dado para poder iniciar estos negocios. Es decir, primeramente, saludar, conocer el negocio. O sea, ¿de qué forma se podría dar eso? Muy buena pregunta, Ruth. Y yo lo que hablaría es de algo de impacto del lenguaje no verbal. Tú en cuanto ves a una persona, la ves si está apasionada por su negocio o no. Si tú ves a alguien con miedo o alguien que está en la desconfianza, obviamente ni tú le vas a comprar. Porque no está seguro ni de su producto. Entonces, parte de esos pasos, yo lo primero que te diría es que para hacer negocio tienes que comprar tu producto o servicio. Es decir, tú estás seguro que te apasiona y que le vas a ayudar a tu cliente a satisfacer una necesidad. O que él se va a ver beneficiado con tu producto o servicio. Eso es para empezar. Y de ahí, la primera venta es un seguimiento. El seguimiento es parte de lo que llamamos nosotros un CRM o una administración de un prospecto. Donde yo le hago no nada más una llamada a un cliente. Tengo que asegurarme de escuchar a mi cliente, saber qué quiere y entonces brindarle la solución de lo que necesita en caso de un servicio. En caso de un producto, asegurarme que el producto es el que necesita y cubre su necesidad. Bueno, pero en muchas ocasiones el dueño del negocio no es el que sale a hacer el negocio, sino que contrata personas para que empiecen a vender en su negocio. ¿Qué es sobre esto? ¿Tengo que capacitarlas para que conozcan plenamente el negocio y lo puedan ofrecer? Completamente. La capacitación es en todos los sentidos. Yo digo que puedo yo desconocer muchas cosas, pero lo poquito que conozco, me interesa que los demás se entrenen o sepan más, sobre todo los vendedores, para que ellos puedan transmitir los valores y la visión de mi negocio. Si yo no entreno o capacito a mis vendedores, va a ser imposible que enganche a los compradores o a los clientes. Porque aquí en muchas ocasiones hasta los vendedores, como usted nos dice, son muy insistentes, ¿no? O sea, también en ese momento tenemos que capacitarlos para que sean moderados en cuanto a estar ofreciendo este tipo de producto y que no enfaden al cliente. Perfecto, Ruth. Muy buena pregunta. La parte de la venta no es insistir y presionar para vender. La intención de la venta es escuchar al cliente. Si tú das un seguimiento y le dices, oye, te ofrezco este producto, ¿te interesa? Sí, pero ahorita no. Ok, ¿cuándo te busco? Entonces tú mismo empiezas a generar esa confianza con el cliente. Yo observo a vendedores que hablan como, digo yo, robotines, perdón la expresión, pero hacen una llamada como que si fuera de grabadora y ni siquiera está inspirado en lo que venden. Entonces yo sí digo que si estás hablando de un micrófono con un cliente, imagínate lo que lo tienes enfrente, esboza una sonrisa o trata de comunicar o transmitir esa emoción. Hasta aquí la entrevista con Daniel Rivera, jefe de la sección de centros especializados de la Cámara de Comercio de Guadalajara. La estación de las noticias, Radio Metrópolis. Sincronice su reloj al tercer tono, serán las nueve en punto. Noticias de la Cámara de Comercio. Noticias de la Cámara de Comercio. En red nacional, Noticistema informa. Raúl Jiménez pasa pruebas médicas y todo apunta que sí será registrado para el Mundial de Catar. Despiden con una misa al Pistache Torres ante decenas de amigos y familiares con playeras del Atlas. Checo Pérez buscará el podio en el Gran Premio de Brasil que se corre hoy a las 12 del mediodía. En béisbol, los charros de Jalisco volvieron a perder ahora con tomateros y llegan a 17 derrotas. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a la información. Con goles en tiempo extra, el Atlante se llevó el título de la Liga de Expansión MX al vencer tres goles por uno al Celaya de visita y ante un lleno en el Estadio Miguel Alemán Valdés. Luego del empate a un gol en los 90 minutos reglamentarios, donde Cristian Bermúdez puso adelante a los potros y después empató por los toros Carlos Acosta. Al 110 de tiempo corrido, es decir, ya en el segundo tiempo extra, vino un disparo que pegó en el poste y al tener contacto de manera accidental, fue autogol del portero Guillermo Allison. Después, al 113, Gerardo López puso el 3 a 1 definitivo y con ese global, Atlante es el campeón de la Liga de Expansión MX. En el festejo, esto dijo el jugador de los potros, Antonio Portales. Muy orgulloso, muy orgulloso de pertenecer, de estar aquí con esta ilusión, con este equipo, con estos colores. Se identifica mucho su pasión, creo que la transmite mucho el profe Mario, desde la cabeza Emilio, Jorge, el apoyo es total y que la gente se siente identificada con estos colores, con nosotros, jugadores. De esta manera, solo falta que se juegue la final de la Liga MX Femenil para que termine el baloncí azteca en este año. El día de mañana, con el 1-0 global a su cuenta, Tigres recibirá por la noche al América. El delantero Raúl Jiménez será convocado al Mundial de Qatar por la selección mexicana, ya que, a la espera de confirmarse, logró pasar las pruebas médicas que le realizaron este sábado en el club del Wolverhampton. De hecho, regresará a España este domingo y espera tener minutos en el próximo partido, amistosos de la selección mexicana contra Suecia, el miércoles en Girona. Este lunes, el técnico del trícolo, Gerardo Martino, dará a conocer la lista de 26 jugadores convocados al Mundial. En las ligas que aún tienen actividad en Europa, en Italia, Irving Luchuque Lozano jugó como titular en el triunfo del Nápoles, 3 por 2 sobre Udinese. Dio asistencia y salió de cambio al minuto 60. En la Liga de Holanda, Edson Álvarez jugó los 90 minutos con el Ajax, que apenas pudo empatar 3 por 3 con el Lemen. Jorge Sánchez se quedó en la banca. Por su cuenta, Eric Gutiérrez jugó el primer tiempo en la derrota del PSV Eindhoven, 1-0 ante el AZ Tacloar. En la Liga Inglesa, el Brentford dio la campanada del día al vencer 2 a 1 al Manchester City, mientras que Liverpool se impuso 3 a 1 al Southampton. El líder Arsenal se impuso 2 por 0 al Bobblehampton, que sumó su derrota 9 de la campaña y es último en la tabla de posiciones. ¡Al fin! Los precios más bajos llegaron a Muebles América. Sé el primero en estrenar pantallas, línea blanca, calzado, perfumes y más con hasta 60% de descuento. Además, tu primer abono hasta mayo de 2023. ¡Disfruta las mejores ofertas del 11 al 21 de noviembre! Muebles América, donde pagas poco y quebras mucho. Compra también en mueblesamérica.mx Con una misa en el templo de Nuestra Señora del Refugio, el día de ayer en el barrio de La Experiencia, se le dio el último adiós al que fuera ídolo del Atlas, Alfredo Vistache Torres. Decenas de amigos y familiares con playeras del Atlas estuvieron presentes. El actual presidente de los clubes Atlas, Víctor Flores Cosío, dice que se fue el más grande de los rojinegros. Una persona que su diferencia era nobleza, ese sería mi principal. Creo que estamos ante la peria del más grande referente del latirismo en el punto de vista. Era una persona que siempre vio la vida muy divertida, pues tenía una sonrisa para todos siempre. Hoy se corre el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y Sergio Checo Pérez saldrá desde la cuarta posición en la parrilla de salida. El día de ayer, al celebrarse en el circuito de Interlagos, la carrera Spring, el tapatío finalizó en la quinta posición sumando cuatro puntos para el Campeonato Mundial de Pilotos y se afianza en el segundo sitio de la clasificación por encima de Charles Leclerc. Checo saldrá hoy en la segunda fila al lado de Max Verstappen, que fue tercero debido a que Carlos Sainz recibirá una sanción de cinco posiciones. Luego del recorrido de las veinticuatro vueltas pactadas, el piloto de Mercedes, George Russell, fue el más rápido y saldrá primero, seguido de Lewis Hamilton, beneficiado por la sanción de Sainz, ya que había sido tercero. El Gran Premio de Brasil se corre hoy a las doce del mediodía, hora centro, en el autódromo José Carlos Pase. Gracias a un cuadrangular solitario de Alí Solís en la parte baja de la novena entrada, los tomateros de Culiacán dejaron tendidos en el campo a los charros de Jalisco para ganarles tres carreras a dos y así empatarlos en la serie a una victoria por equipo en la recta final de la primera vuelta en la temporada en la Liga del Pacífico de Béisbol. Con la derrota, Charro suma su juego número diecisiete perdido y son penúltimos en el standing. Por su cuenta, Naranjeros de Hermosillo, al derrotar tres carreras por una a los mayos de Navajoa, se mantiene como el mejor equipo en la temporada al llegar a diecisiete triunfos a cambio de once derrotas.